Hola querido público, hoy nos encontramos otra vez para ver a nuestra hermosa familia, Jiménez Polanco, acompáñenme. Hola familia, ¿cuál es su nombre? Mabel, José Armando, Fernando, Diego, Fernando Jiménez. Cuéntame Fernando, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos hace 10 años en una actividad donde su padre nos presentó con ella. Mabel, ¿cómo pasan las navidades? Bueno, nosotros pasamos las navidades en familia, el 24 de diciembre almorzamos con los padres de Fernando y en la noche la pasamos en casa de mis padres. Chicos, ¿y qué le pidieron a Santa? Yo le pedí un carro, un motor, un motífono y uno, una Play 5. ¿Y tú? Un carro de control, un peluche, un vuelo de bicicleta. Fernando, ¿y a qué te dedicas? Yo soy piloto aviador de helicóptero. Esa es mi carrera y mi ejercicio principal. Además, también servimos en asesoría en otras áreas. ¡Guau! ¿Helicóptero? Mabel, ¿y tú a qué te dedicas? Yo trabajo en la producción avícola y porcina. ¿Y un mensaje para los televidentes? Que en estas navidades el niño Jesús renazca en cada hogar, no solo de Moca, sino del país. Que la pasemos tranquilo, en familia y en salud, que es lo más importante. Soy María José Pichardo, de Buscando Familias Bonitas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!